Buenas noches ¿Qué tal? Ay, ay, ay La creo que se nota en mi cara Otra vez Estoy con dolor de panza Tengo que comer mejor De verdad Mal y lo hice mal Estoy pero muerta, de verdad Qué feo Cuídense, cuídense mucho Yo tengo que cuidarme más Se te ve triste Sí, no, no triste Rafa Cansada Cansada Estoy morida Estoy morida Pero ya mucho mejor O sea, descanso hoy día Mañana tenemos pediatra En la tarde Tenemos pediatra en la tarde Así que Así que Descansado Eduardo, ¿cómo estás? Quería jugar a un lazo hoy día Estoy triste por eso Quería jugar a un lazo hoy día Pero pucha ¿Qué les digo? Si no me siento bien No puedo jugar No puedo Hacer una cena No puedo jugar Es que ustedes no me pueden sanar el dolor de panza Muy buenas Hola Gio ¿Cómo están? Ustedes no pueden sanar el dolor de panza a alguien Eso no se puede Hoy conocí a uno de ustedes Fue chévere ¿Cómo estás Juan? Hola Gio Lo peor es que mi dolor de panza es por imbécil O sea, no, no es porque Y dale No es porque Este mal O algo Es porque no he comido casi nada ¿Me entienden? O en todo el día Porque he estado ocupada Y he dicho Ay, después me he comido Y entonces ahorita Pues ya he visto que me siento mal y me he preparado Ya no puedo tomar gaseosa De verdad Entonces no te llevo manjartas con el bebé Cae, cae tío Trae nada Trae, lo guardo Lo guardo, tranqui ¿Cuántos años tienes bebé? Bueno, que es para ti un bebé Para mí un bebé es mi hijo que tiene dos años Para mí eso es bebé Pero yo tengo 22 Es importante comer Nada te es mentira Nada me entiendo Es importante comer Es muy importante comer Recontra importante comer Pero yo he estado haciendo cosas en el día Y yo doy de lactar a mi bebé La leche me quita mil cosas Me cansa Me drena Andas muy pesada Bueno, Bri Andas muy pesada con Bri Ya, bájale O sea, ¿cómo le bajo a Bri? ¿Cómo le bajo a Bri? No, no puedo Bájale, Bri ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Estuve morida Ay, la mierda Todo bien, todo bien Sí, solo eso Y mañana A ver, ¿dónde queda? Que Vamos a ir a la clínica Pero A otra vez Sede Porque en otra sede Es la cita de Miki Y nunca he ido a eso Así que ¿Dónde queda? A ver Me dijiste por imbécil No, no Calma, no No sea rueda No es que por imbécil Pues Este Pudo haber comido Pudo haber comido rico Ah, ya Sí, sí ¿Cuál es? Quiero saber Cuántos años tienes Hermosa ¿Por qué hay tanto Tanto este Pretendiente ¿Por qué todo le gusta Tener un pretendiente? Y pensar que hace 24 horas Estás con un buen rico Sí, ¿no? Hoy como cambian las cosas Como cambian las cosas Estás con un buenazo Mi papita rellena Me arrepentí en la tarde Porque en la tarde Dije Si tuviera la papa rellena O sea Si no me lo hubiera comido ayer Me la estaría comiendo ahorita Estaría comiendo Mi papita rellena ahorita Y qué rico ¿Me entiendes? O sea No me quería preparar Y ahora estoy como Sigo teniendo hambre No te creo que la dais O sea 500 dólares Muchas gracias Muchas gracias Querida amiga ¿Por qué de la nada Mira, vamos a poder Ah, verdad Les cuento Les cuento Este Yo sigo una página de ofertas Yo sigo una página de ofertas Y Ayer en la noche Sin ver la página de ofertas Fui a comprar los pañales De mi equipo Que ya se veía nada Se estaban acabando Entonces ya Tocaba comprar Voy a comprar los pañales Y hoy día estoy viendo La página de ofertas Porque lo sigo en Instagram Y me salen las historias de todo Y de la nada Me sale que los pañales De Mickey O sea Mickey usa los Pampers Cream and Care Ya Y esos eran los Pampers Como Extra seco O sea Otra variación del pañal Pero que Igual es Casi lo mismo Y estaba con 50% de descuento O sea Literal Pagué Pagué el pañal Y los pedidos Unos Todo Cuando pude haberme Ahorrado la mitad ¿Me entiendes? Pude haberme ahorrado La mitad En pañales Si los hubiera Comprado Hoy Pero No sabía Porque uno no sabe Cuando viene La oferta Y me estresé Un poquito O sea No me estresé Fue como Un What the fuck Y ya había abierto El paquete Ni siquiera Como para ir A regresarlo A la farmacia Nada Y luego Hoy día ¿Por qué estoy Tan cansada Tan atareada? Porque he estado Todo el día Ha habido Un Acá se le dice Maestro Hoy día me di cuenta Que digo maestro Pero no sé Cómo se le dice A las personas Que chambean Haciendo cañerías Para mí Son como mil oficios Porque el señor Chambea De un montón De cosas De tuberías Chambea De poner Losetas De poner Hacer Estructuras Con cemento Ladrillos Chambea Albañil Era albañil Pero yo lo llamo maestro Profesor De maestro Le digo Entonces Este Vino un maestro A hacer Una conexión De agua Sin arrepentimiento Maestro Maestro Coloqueada Si maestro No Literal Nos ha hecho Unas Este Está Está mi cocina Y en la parte De abajo De la encimera Que es De 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 ladrillo Y loseta O sea Esa estructura Que lo hizo Él Cuando construyeron La casa Él vino a hacer eso Nos hizo Como Unas Unas Repisitas En la parte De abajo Para poner Hoyas Para poner Este Electro Electro Domésticos Platos Vasos Para no tener Tanta cosa Arriba Yo quería hacer Muebles Altos Pero ya Empezamos Con los De abajo Y Hoy Estuvo Como Cuantas horas Habrá tardado En eso Como 4 o 5 Horas No Y no es Simplemente Dejarlo Ya Tranquilo No Es estar Que necesita O que necesita Esto Buscar Bajar Subir Si hay que Comprar Estar Estar Pendiente De que necesita El maestro Para poder Trabajar Tranquilo Después Que se Fue Amor Y Luego De hacer Eso Se fue Al patio A hacer Una conexión De agua Porque Ustedes Me dirán ¿Qué hay Con el agua? Que hay 4 tanques En mi edificio 4 tanques De agua Y Nosotros En la tarde Teníamos Poca presión De agua Poca presión Si yo me quiero Bañar en la noche No podía Porque había Muy poquita Presión O sea Sería una Gucotita De agua Y a mí Eso Me estresaba Entonces Tenía que llenar Mi lavadora De agua Para O sea Había una mala Conexión Construyeron Todo Pero hubo Una mala Conexión De agua Entonces El tanque No estaba Abasteciendo Mi departamento Era El agua De la calle Que venía ¿No? Como una casa De un primer piso Dos pisos No necesitas tanque Capaz Pero Yo vivo En un quinto piso Entonces Si necesitábamos El abastecimiento Del tanque Entonces lo que ha hecho El maestro Básicamente Es Este Ay gracias Lo que ha hecho El maestro Básicamente Es Anular ¿No? El ingreso De agua De la calle Y solamente Hacernos conexión Directa Con los tanques Entonces Entonces El agua Que nosotros Que ahorita Yo abro El agua Abro La cocina Abro El baño La ducha La lavandería Lo que sea Hay agua No importa La hora que sea Porque los tanques Están llenos Todo el día Todo el día Están llenos Y ahora Si hay presión Y si hay agua Estoy tranquila Hace un rato Me dio una mojada Así me medio bañé Porque Me estreso Me estreso Y necesito agua Soy un ser acuático Entonces Me bañé Y ya estoy tranquila Hola Laido Ya me podré bañar En todo Udame Y yo acá Servicio de hotelería Completo Herbie Amigo Y los Y le dicen No El trache De verdad Que Yo Ha sido Un estrés Y ahora Falta Y va a venir Un Miren Yo no sé Que pasa Me voy a desahogar Con ustedes Yo no sé Que pasa Con las personas Que trabajan Maestros Vidrieros Ese tipo De personas Yo siento Que chévere Con todas las personas Que trabajan De eso Pero Experiencia Personal Experiencia Personal La mayoría De personas Que trabajan O sea Que quedan En hacer una chamba Lo hacen mal Te fallan Te roban De verdad Que yo no sé Por qué La gente es así O sea Supuestamente Un vidrero Vamos con el caso Un vidrero vino Porque falta Hacerle un Arriba de la puerta De entrar en la casa Y queremos Hacerle como Una ventanita O sea Tiene el hueco De la ventana Arriba de la puerta O sea Eso no es una ventana Que tú abres Y cierra Eso es un vidrio Que tiene que ser Este Como Apabonado Que no se ve Que no se trasluce O sea No se divisa A través del vidrio Pero es un vidrio Entra la luz Y se ve bonito Ya Y entonces vino Ese señor A ver eso Y a ver El espejo El espejo Del baño A sacar La medida A ver Ya espejito Ya espejito Bisilado No bisilado Que medida Capacapada Y Este El señor Viene Hace la medida Y dice Ya para el lunes Vino El El viernes Vino el viernes Y yo dije De un día Para otro O sea Si tiene su propia En su centro De vidrería Donde tiene sus vidrios Sus espejos Y el mismo Los corta Yo supongo Que un día Está bien Y dijo No, no Imposible Para el sábado O sea De un día Para otro Ya para el lunes Yo escuché el lunes Mi mamá dice Que escuchó el lunes Pero después Escuchó el martes Pero yo escuché el lunes O sea Conmigo quedó el lunes Y Llega el lunes Y yo le digo Mamá Este El vidriero va a venir Porque quiero saber Porque yo Tengo que salir Hace mis cosas Y quiero saber Si lo tengo que esperar En la casa A que la vendría Y me dice No Va a ir el martes Ok Ya lo llamé Y dice que va a ir el martes Es martes 12 y 1 de miércoles Y el señor No contestó llamadas Todo el día Mi mamá le estaba Reventando el teléfono Porque De verdad Imagínate Tú quedas con alguien Con un cliente Si no puedes Por lo menos Contestas el teléfono No señora No voy a poder No voy a poder No le quiero hacer su chamba ¿Me entiendes? Pero no es que No le contestas el teléfono ¿Me entiendes? No te comprometes Y luego Ya no contestas Pues eso se me hace malazo Se me hace malísimo De verdad De ganas de publicar O sea crear una página De Facebook Que diga No contratar Ok No contratar Y publicar ahí El número De las personas Que son fallas Las personas Que son choras Las personas Que son Que te hacen Una calidad horrible De argentina Y me dicen No No Si peruana Puta Peruanazo O sea Yo agarro Y le pongo La foto Ahí Este hueón Me plantó O sea En mi Concierto Gracias Que vino A hacerlo En la repisa Y todo Es chévere Ya cubra Cubra calito Pero Pero te hace bien La chamba Resuelve ¿Me entiendes? Resuelve Si hace las cosas Pero también Es medio falla Porque viaja Pero Este Es lo mejor Que se ha conseguido Hasta el momento Es lo mejor Que se ha conseguido Hasta el momento Literalmente Y otra persona Que trabaje así Bien Nadie Nadie De verdad Que es un martirio En efecto Es prueba de error Si es prueba de error O sea Si alguno de ustedes Chambea En algo como eso Cosas adulto Yo Honestamente A mi me gusta Meter mano En todo lo que es Este Asfitería En todo lo que es Construcción En todo lo que es Poner muebles Repisas Repagar cosas ¿No? Por ejemplo Dejó un pinto Mauricio Gracias por la Así Es pedido Amado What the fuck Te voy hablando De asfitería Hola ¿Cómo estás Se lo busco Ramiro Yo Toda la vida Me ha gustado Meter mano En cosas así De De hombres Entre comunidades De hombres Porque No sé Si tiene que ver Con que no tengo papá Lo dudo mucho Supongo que si mi papá Estuviese vivo Yo hubiese estado Detrás de mi papá ¿Cómo se hace esto? ¿No? Pero Más que nada He aprendido De mi mamá El yo Hacer Hacer mis cosas Arreglar mis cosas Quiero algo Lo haces tú mismo Yo una vez Arreglé un tanque En mi casa Y ya estoy Harto para cualquier Tubería Guido Yo he estado Teniendo Este En mi cocina No sé Por la construcción Cosas así Que se acumula El pegamento Y cosas así En los caños En el caño De la cocina Como que El primero Pasaba aliento El agua En la cocina Y tú sabes Que en la cocina Tú lo usas Todos los días Tú lo usas Todos los días Lo usas Todo el tiempo Lavas papas En la tierra Y No estaba pasando El agua Como muy fluido O sea No como debería ser Y Y luego Como que Después de unas semanas Ya no pasaba Se quedaba como Medio baldito El agua Se estancaba Y después de horas Bajaba Un poquito Y en la parte de abajo Medio boteaba Entonces yo dije Pucha esta vaina Está medio mal Vino un maestro Y dijo Ok lo voy a arreglar Vengo tal día Nunca vino Nunca vino Y a mi Esas cosas Me estresan Pollo Hay que hacerlo Hay que arreglar A nosotros O hay que llamar A otro Hola ángel Este Hay que llamar A otro maestro Que no se que esto Literalmente Me dijo Solamente Hay que arreglarlo Y yo Listo Con el pollito Viendo televisión Así chill Micky durmiendo Y después Un ratito Llego yo Con las manos Sorprestando A tubería Así Arreglar el caño De la cocina Y Pollo Que acá Cerque Y yo No entiendo Por qué cobran Tan caro Por esto Alguna vez Había visto A un maestro Arreglar el caño Y Pollo Y Pollo Y Pollo me dice No O sea Es su chamba No sé Como que no No me he metido A ver Qué está haciendo Y yo le dije Yo tampoco Pero es fácil Es muy fácil Y Pollo me dijo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Y yo Literalmente Chapas Desenroscas No sé No sé Cómo serán Sus caños Ya no sé Cómo serán Sus caños Pero yo me puse Como a jugarla Total en mi casa Malora En mi casa Le desenrosqué La parte De arriba Que va Directo De la cañería Polito Que No sé Algo Dice Pero funcionó Sí Sí Le desenrosqué La parte De arriba Lo primero Que hice Fue Yo quería arreglar Lo que estaba Goteando Porque según Yo Lo que Lo que Estaba como El agua No bajaba Era un problema De tuberías Y yo no sé De tuberías Entonces yo dije Voy a arreglar Solamente lo que está Goteando Capaz de solamente Ajustar Y cuando lo quiero Ajustar Efectivamente Solo era girar Solo era girar Entonces mientras Estoy girando Dije Y si lo giro Para el otro Lo abro más Y saco la tapa Capaz de estar atorado Porque hay algo Adentro de la tubería Y ahí esto Sale del toque Entonces agarré Puse un balde abajo Abrí Salió todo el agua O sea Cayó un montón de agua Y era agua Con pegamento Con piedritas Con tierra Así un montón de agua Cayó al balde Y yo Ok Esto ha estado Atorando mi caña Lo vuelvo a cerrar Abro Y seguía O sea Ya no goteaba Pero seguía Sin pasar el agua Entonces Abrí lo de abajo Y traté Como que de analizar Que estaba pasando Vi por abajo Y era La parte que estaba Que no pasaba el agua Porque ya toda la tubería Del caño A la mitad Que yo abrí Ya estaba limpia Y lo que estaba sucio Todavía Era la trampa Que va a la tubería De la pared Entonces La gente que hace Sus tuberías Es inteligente Y lo hace Muy sencillo De manipular Pero nosotros Cuando tenemos El más mínimo problema De tuberías Llamamos a una persona Que es especialista Que probablemente Lo que deberías hacer Pero yo no hice O sea Yo sí hice Pero no se rompieron Yo tratando De no hacer Que ustedes rompan Sus tuberías Pero acá Como en Perú Tenemos La mayoría de personas Tuberías de plástico O sea Hay paridos En los que tienen De fierro Si es tubería De fierro Yo no me meto Ojo Pero de plástico Si porque cuesta Muy barato Reponer Si es que La malogro Si es que La cago Entonces agarré Y desenrosqué Arriba Y la bajo Simplemente Por presión O sea La saca Y cuando la saqué Literal Era Estaba lleno Lleno de mierda Estaba lleno Yo tengo tubería De fierro Fue pes No Si fue Fue A pituco era Pituco era Saqué eso Y estaba lleno De mierda Lleno de pelos Lleno de De tierra Lleno de cascaras Un montón de huevadas Pero Es Esa trampa Impide Que toda esa mierda Vaya a la tubería De la casa Del edificio Y se Está petobodo Entonces Lo único que tuve que hacer Fue agarrar Voltear Echarle agüita Y limpiar la trampa Solo limpia la trampa Y ya está Y ya está Solo limpia la trampa Y quedó Lo volví a poner Lo volví a poner Para arriba ¿Tú crees que se me ha vuelto A tapar esa vaina? ¿Tú crees que me ha vuelto Que he vuelto a renegar Lavando platos? No Porque hay que resolver Hay que resolver Muchachos De verdad Cuando escuchas Que tu mamá Está estresada Porque su caño Está fallando Date una vueltita Algo aprendí De Cineplanet Y dale Cuando vaya Hacemos competencia De limpieza Go, go, go Go De organización No hay ganas No hay ganas No hay ganas De organización Es que me encanta Saber La brie resuelve Me esfuerzo Me esfuerzo En resolver Es que hay cosas Que me estresan A mi me pasa Que si algo me fastidia No No sale de mi cabeza hasta que lo resuelvo entonces no es que yo quiera ser brisa resuelve es es brisa vuelve loca hasta que resuelva tengo que resolver y así hacerle mi caño pero me molesta mucho que no los se llama los maestros están tan tan falla no sean así si les están pagando por algo comprometanse comprometan su llano bien de verdad es una vaina loca pero increíble una vaina hola mario es de josé laia solo manda besitos y adorme si ojos en laia tanto josé laia no he leído sus besitos no he leído que bueno que bueno que no he leído sus besitos y nada pues les quería contarles eso que estoy estoy cansada porque he estado viendo esa vaina como que medio estresadita mira su foto es que no puedo porque estoy desde la aplicación de streamlabs en la tablet entonces ahí me sale solamente nombre y comentario no me sale si es colaborador no me sale foto de perfil no me sale nancy nancy que deb nies y pues pues eso y patito como está hermoso siempre está descansando ahorita está tomando su su y su dormición para mañana levantarse a las 5 de la mañana a empezar a empezar con el día y es de brilla soy oro en bala en bala en bala no oh my gosh and out for players andamos por play y quiero jugar quiero jugar muy cansada no sé qué hacer si dormir o jugar lo mejor complicado tiene esa edad en la que tienes que escoger porque mañana y bueno voy a levantar temprano entonces si duermo temprano pero me pasa eso siento que duermo temprano y es como si como si durmiera tarde igual no entiendes es frustrante es molesto es molesto vamos a jugar quiero que quiero ese juego gracias muchas gracias mario qué tal tu día br y también día cansao a esta vaina loca caramba pero feliz feliz cansado muy feliz así en la vida de la mujer que trata de hacer las cosas mil y y pp 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 leVol ¿Quieres compartir conmigo? Oye a mi mamá me hizo roche, gracias por hacerme con ella, yo me compré gaseos ayer yo me compré gaseos ayer y yo soy una este, tacaña y me dice ayer compraste frente al maestro frente al maestro me dice brisa yo compraste gracias a invitarle al maestro y yo mamá, cállate, cállate, es gracioso y me dice brisa invita al maestro tu graciosa y yo ya se acabó, así le dije, ya se acabó creo, si creo que ya se acabó mamá como se acabaron de 3 litros y yo, mi mamá me dijo, este, brisa no seas tacaña, invítale mira te he hecho el trabajo así, invítale y yo, le tuve que invitar que iba a hacer, que iba a hacer, dime tu que hubieras hecho, dime tu que hubieras hecho de verdad, que estrés, no que no quiero invitar sus cosas, a mi me cuesta invitar mi graciosa o sea, dime que invite lo que cocino, dime que invite lo que cocino, ahí si, envenenate comen más, pero invítale mi graciosa, que tanto, tanto la quiero, tan rica que está yo le daba agüita fría nomás, yo le quería dar agua, pero mi mamá me dijo que no, que no le daba, que le daba graciosa, y yo así de que mamá, pero la graciosa hace daño la graciosa no hidrata me dijo, porque le quería ir mal, ¿no? quiero casarte conmigo, no, gracias, yo tomo buenas decisiones entonces no, no, me frustré así de que me he gaseosado, me he gaseosado pero bueno pero bueno juguete de bicicleta he querido para ver desde un año bicicleta he querido para un niño de 10 a 30 y se me dice que lo que pasa en silencio, no conozco a mi miki uy, este es chévere, ¿cómo está? a la mierda, ya no besos, 9 mil dólares a la cuenta y te manda medio beso imagínate imagínate de verdad estoy considerando seriamente mandarle la foto de las patas de Jordano a todas esas personas que me piden fotopatas de verdad quédense un poquito quédense un poquito respétate, mijo respétate, mijo por favor, ¿qué es eso? ¿qué es eso? está me pidiendo una chica en internet que ni conoce fotopata ¿tú sabes si me voy a la pata? no, ella sí tiene fotopatas mías sí, chat no les voy a presumir que tengo fotopatas de Jordano y ustedes dirán ¿pero cómo? temblor chicos, me voy los quiero mucho